Durante años los habitantes de un sector del barrio Paula Acuña debieron transitar por un camino de herradura donde era imposible el ingreso de vehículos, ocasionando molestias e incomodidades a los residentes del sector. Ya usted vio, hacía como un año pasado un carro por aquí, ya usted vio bajar una moto, ya por lo menos esto es como vivieron en un pueblo, vemos un carro por ahí cada año, cada seis meses y aquí ya lo vemos cada rato. Que se pudiera hacer porque hacía tiempo teníamos el deseo de tener la vía bonita, de que no hubiera tanto polvo, que pudieran entrar los carros, entonces pues ya es un hecho y ojalá pues de ahora en adelante sigamos haciendo por el barrio, por la cuadra. Para cambiar este panorama los vecinos se unieron y entre todos consiguieron los recursos necesarios para mejorar la vía, nivelando el terreno y aplicando una capa de asfalto. Bueno, esta recuperación de esta vía que estaba tan deteriorada, como usted ya vio las imágenes que le mostramos, fue porque nos motivamos de ver que no podíamos guardar nuestros vehículos en nuestra casa, tocaba pagar parqueadero, entonces se hizo una reunión y la gente aceptó lo que le propusimos y pues ahí sacamos las cosas adelante. Mujeres, hombres y niños pusieron su grano de arena para el mejoramiento de la vía y de su calidad de vida, evidenciando que el trabajo en equipo por el beneficio de todos deja buenos resultados e hicieron la invitación para que las demás comunas y barrios sigan el ejemplo dependiendo de cada caso. Cuando uno trabaja encomunadamente y en el barrio o en la cuadra no hay egoísmo para nada, las cosas salen bien. ¿Por qué? Porque aquí todos los vecinos colaboraron, colaboraron los niños, trabajamos hasta las 11 de la noche en eso y pues las cosas se lograron. Ya usted ve como quedó la calle y lo importante es que la gente coja ejemplo de lo que estamos haciendo porque mientras que en la infraestructura no hay el equipo de trabajo, pues nosotros mismos lo podemos hacer trabajando con voluntad cuando uno tiene sentido de pertenencia a las cosas.